No, bueno, yo siempre digo que mi mayor orgullo es ver hoy muchachos realizados, sobre todo en lo académico, en lo deportivo tenemos bastantes jugadores por ahí colocados también, pero lo más importante es el ser humano, quiero recalcar esto, lo que el profe mencionaba y el por qué para nosotros es una prioridad, Pachuca, de hecho es el primer club que asiste y estamos invitándolo al profe y agradeciéndole a él y al profe Ricardo Ochoa, que es el coordinador. ¿Por qué? Porque uno de los temas de Pachuca es me interesas como jugador, pero más como persona y es algo que va a base de nuestros valores también como jugadores. Y bueno, pues lo que nosotros deseamos es abrir oportunidades, si bien tenemos planteado con el señor Ferrer traer más equipos, más clubes de primera división, más visores, nuestra prioridad ahorita en el momento es con Pachuca, precisamente por esa coincidencia en los valores que tenemos. Fíjate que bueno que las personas coincidimos en este momento, viajamos con la segunda que tenemos a la instalación de Pachuca y vimos todo lo que es Pachuca, es algo que lo era de México, incluso yo creo que está por encima de muchas locaciones de América Latina y como bien lo mencioné, es un club muy grande con muchas formaciones, invitar a los muchachos, todavía tenemos el día de hoy la visibilidad abierta, si bien vamos a, o al profe va a ver los muchachos que vieron ayer, si alguno no pudiera ir ayer, hoy todavía está abierto para mí, aunque no se observa.